Hola, soy Romina. Bienvenidas y bienvenidos al taller de joyería en pocos pasos. Hoy vamos a hacer ganchos de aros. Dos modelos de ganchos de aros. Para eso vamos a necesitar alambre de alpaca de 0,8, una pinza rosario o punta redonda, un alicate y una pinza plana que no tenga dientes. Piedritas, mostacillas, lo que tengan en casa para poder engarzar y nada más. Con eso vamos a la obra. Yo voy a cortar un pedacito de alambre, serán unos 15 centímetros. Siempre, aunque usemos un poco más chico el alambre, no nos conviene cortar chiquitito porque nos vamos a pinchar las manos. Entonces es mejor usar un pedazo más grande y trabajar cómodos y cómodas. Para hacer el gancho del aro, vamos a hacer ese rulito que habíamos hecho en la primera clase, el de la P que después enderezábamos. Entonces, lo mismo. Una P, enderezo y voy a poner esta vez el alambre vertical con el rulito hacia abajo, mirando hacia mí. Y la parte más gorda de la pinza la voy a poner enfrentada. Le voy a dejar un centímetro desde el rulito hasta la parte más gorda de la pinza. Y con cuidado y el dedo bien cerca de la pinza, esto lo voy a ir tirando hacia atrás. Hacia atrás. Entonces ya, yo ya veo el gancho del aro. Por acá van a caer las cuentas y esto va a entrar en la oreja. Lo único que me falta es, voy a meter de vuelta la pinza acá, redonda, y le voy a hacer una muesquita con el dedo. Para que no se salga. Después lo corto, partecita de atrás. La van a tener que después limar un poquito con una lima de uñas o una lima de metal, si tienen, para que no pinche porque a veces molesta en la oreja. Entonces, de esta argollita después le pueden colgar cuentitas, con un alambre, con el mismo rulito, lo que ustedes quieran. Como yo le colgué a este aro que tengo acá, que ya lo preparé, ven que le colgué las mismas cuentitas que habíamos hecho en la garantilla. Lo que quieran, la cantidad que quieran. Lo único, fíjense, es que tampoco les pese demasiado porque si no es muy molesto. Entonces, controlando el peso, le ponen lo que ustedes tengan ganas. Ese es el gancho 1. Pero ahora tengo la joyita, porque vamos a hacer el gancho que tiene traba. Ese que no se me engancha, no se me sale con el pelo. Me puedo poner un pañuelo y no se me enrolla. Vamos con ese. Es un poquito más difícil. Otra vez alambre 08. Y esta vez voy a hacer un rulo y lo voy a girar desde la mitad del alambre. Atentis. En la parte más finita de la pinza. Voy a girar este rulo y me tiene que quedar como una L. Una vez que esto está, la voy a poner de frente hacia mí, con esta tirita hacia atrás. Y voy a doblar este con la parte más gorda, como hicimos recién. Me tiene que quedar esta L, esta parte redonda. Y ahora la voy a levantar, voy a sujetar con la pinza el rulito y voy a girar sobre el alambre tres vueltitas. Estas vueltitas es importante que queden bien juntitas. Una vez que esto está, lo corto, más o menos le voy a dejar un centímetro. Y desde la puntita voy a hacer una U chiquitita. Esta es la traba. Esta es la traba que todas y todos queremos. Una vez que entró, ya tenemos nuestra traba del aro. Corto como hicimos recién, limo con una lima de uñas o una lima de metal y listo. El aro no se me va a escapar nunca. Lo trago acá, me lo pongo y lo trago acá. O sea, desde esta argollita le cuelgan las cuentitas y cositas que ustedes quieran. Por acá estoy. Miren qué hermoso me queda este aro. Chocha moviendo las cabezas. Divino mi aro que me hace juego con mi collar que habíamos hecho antes. Así que lo más importante, no te olvides. Cuídate, conectate y compartí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!